Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien entregue información que permita esclarecer los autores del asesinato del líder comunitario José Jair Orozco, quien fuera atacado a tiros el pasado viernes en un sector del barrio San Fernando. Allí, sujetos desconocidos le dispararon causándole varias heridas que obligaron su traslado al Hospital San Jorge de Pereira, donde falleció. José Jair Orozco, de 52 años, era un reconocido líder comunitario de la ciudad y, en la actualidad, ejercía como presidente de la Junta de Vivienda Comunitaria Villahermosa. Bajo absoluta reserva, la información puede ser suministrada a las líneas 323-273-2216 o 314-361-7841. El concejal del Partido Conservador, Héctor Buritica Giraldo, fue elegido como segundo vicepresidente de la corporación para ocupar la mesa directiva durante el presente año. Héctor Buritica ocupará esa posesión luego de que la concejala de la U, Janet Alexandra Quintero, quien había sido elegida para el cargo el año pasado, decidiera no posesionarse. En definitiva, la mesa directiva del Consejo Municipal de Cartago quedó así. Presidente Juan Manuel García Pareja del Partido Liberal, Carlos Arturo Arango, de Opción Ciudadana, es el primer vicepresidente, mientras que la segunda vicepresidencia será ejercida por el conservador Héctor Buritica Giraldo. Presidente Juan Manuel García del Partido Liberal, Carlos Arturo Arango, de Opción Ciudadana, 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 de Opción Ci